en este vídeo tenemos nueva misión de usa un cable o bueno como hace o ascensor en de escalada en circuito de chonker o caverna de control bueno vamos a irnos con esta misión el día de hoy vamos a darle ya saben que el día de hoy pueden también utilizar el código creador de la piel en la tienda de forma que nos ayudaría demasiado a seguir trayendo más contenido y también un like así una suscripción para que el canal siga creciendo vamos por la misión bueno amigos aquí estamos en la parte de donde vamos a completar el desafío y aquí está circuito de chonker justo en esta parte tenemos ascensores para poder completar el primer desafío de esta semana son dos tenemos que ir en dos ubicaciones en chonker a ver ahí también muestro el siguiente ya me olvidé pero vamos a darle por el primero ya estamos llegando a esta parte y miren justo por esta parte ahí está ahí lo mostró el elevador en la cual nos ayudaría a completar el primer desafío uno bueno una parte del desafío el día de hoy ahora vamos por la siguiente ubicación bueno amigos aquí tenemos la otra parte donde está caverna de control y aquí vamos a encontrar el globo bueno este grande y vamos a hacer muy rápido este desafío miren aquí el globo está lleno de cables está lleno de elevadores y justo por esta parte también tenemos elevadores por esta parte de atrás miren subir y listo competiríamos el primer desafío dándonos los 20.000 de experiencia un like una suscripción nos ayudó a seguir trayendo más contenido nos vemos